Ya está aquí la 10 que ya está, ya está aquí la 10 que ya está, ya está aquí la 10 que ya está, llevándote el carnaval. Ya está aquí la 10 que ya está, ya está aquí la 10 que ya está, ya está aquí la 10 que ya está. Hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, aunque en Úbeda, como manda la tradición, siguen viviéndose de manera intensa las celebraciones del carnaval. Antes de que llegue el entierro de la sardina, los carnavaleros de Úbeda exprimen al máximo estos días, poniendo el ingenio, el color y la fiesta en los diferentes escenarios que durante estos días acogen la programación. Un ejemplo es el premio Juan Caballos, por el que las distintas agrupaciones de la ciudad compiten durante estos días. Enseguida vamos a presenciar algunas de las actuaciones que tuvieron lugar ayer, pero antes les invitamos a que disfruten de la actuación de una chirigota local. Es la llamada Internado Católico Campestre, por buen camino recuperamos su actuación en el Festival de Manos Unidas del pasado domingo. ¡Abre María! ¿Cómo dice? ¡Abre María! ¡Ya que estoy sorda! ¡Abre María! ¡Abre María! ¡Abre María! ¡Cuánto tiempo llevaba esperando esto! ¡La puerta! ¡Perdóneme usted! ¡Pase, pase usted, pase! ¡Pase! ¡Abre María! ¡Pase! ¡No muchas misas son muchas misas! ¡Mucha misas son muchas misas! ¡Sí, hija mía! ¿Qué vengo a decir? ¿Qué vengo a decir? ¿Por qué estoy aquí? Me he portado mal, me he portado mal, me ha ido a internar. ¿Qué vengo a decir? ¿Qué vengo a decir? Toda la verdad. Soy pecadora, el buen camino me van a enseñar Soy pecadora, por buen camino me van a llevar En el intercambio no diferenciamos Que seáis más guapas, seas gordas o delgadas Seremos más guapas, seremos tan más gordas Pero todas, todas, todas somos igual de puta Aquí más despejo, esto es un internado Por eso ahora mismo os voy a mandar a la misa No queremos misa ni velas a cerroque Lo que preferimos es que no azote y que no azote Por el amor de Dios, no caigáis en la tentación como San Teodoro de Bizancio Cayó al hablar con un semenito Porque si nos tendré que mandar a la cerda de castigo Llegamos ya tres años de nada viviendo en un campo casi cualquiera aquí Me lavo con el agua de un río, pero esta fría fría Sin poder retirar Puedo hacerte una idea Ya no pasó la mopa Ahora me arco la ropa Ahora a la madre superiora no le llamamos mago, no le llamamos mago De noche casi muero de susto, al salir con ella, que miera ¡Pedro Juntos! Reposición Felizmente me arregüenzo, parece la niebla que había salido de razón No pensé que estoy morena, ni muy bronceada, en pura cascaya Al quitarme la brasa Igualizo que me хera Aparecen las caras Las chicas van a ver en el lado No hay malas y dudas Ya nos hemos presentado Y vamos a una noche de fiesta Una noche divertida Una noche de rojo ¡Cura! Para continuar con el canto populiano La hermana Pilar va a tocar una canción popular No, 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 no Una canción popular carnavalera La hermana Pilar va a tocar una canción popular No me podrán negar que eso es una mano de santa Sería por la discoteca Tal vez por los botellones Hoy canté las dos petitas Y ahora son dos melones Los que han pillado en mi cuarto Me escondí en los tondones Me dijo un día a mi padre Me dijo un día a mi padre Me he enfadado Coge la manita que tiene ensino Con la mad силona ni te portará Coge la manita que tiene ensino Que ella lo da, mira, mira y le montará Coge la manita que tiene ensino Con la mad sådan Con la madilona ni te portará Coge la manita que tiene ensino Que ella lo camina, riportará ¡Vamos, niña! Fin de semana, firmo de expulsión Mira tú por donde malita cae a su pelo Tiene mala cara y gana de vomitar En mitad del campo no sé quién la salvará Por la boca arriba, por la boca abajo Mira de postura y a ella no se le pasó Menos mal que estaba el jurado también Dijo cuatro cosas y le dio la salvación ¡Ay, ay, 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 ay! Te salvaré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no se vale, no fue ya! E te salvaré ¡Ay, ay, ay, ay a tu vida más grande! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué vacío! Bueno, ¿por qué será? Porque eres cura y también opera. Por la noche en el campo se oyen animalitos debajo del pochón. Al grillo escucho yo, clic, 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 clic. Por la noche en el campo se oyen animalitos debajo del pochón. La rana escucho yo, por la noche en el campo se oyen animalitos debajo del pochón. Al cuara escucho yo, al cuara escucho yo, al cuara escucho yo, al cuara escucho yo. Parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora, parcha perdiste y echan pajarillo. Parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora, parcha perdiste y echan pajarillo. Parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora, parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora. Parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora, parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora. Parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora, parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora. Parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora, parcha gallina y panchangilino, yo voy a zuncora. Ay, 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 espera chachi un poco que estoy hecha un ocho. Ay, 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 mi espalda está fatal, no vuelvo a hacerlo mal. Ay, 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 quiero cumplir contigo, pero soy el ombligo. Ay, 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 que tanto ay, 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 es que no es por ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Lo que hoy he vivido, yo ya no podré olvidarlo, y guardo en mi corazón. Haber estado contigo, sintiendo tu sonrisa, compartiendo tu cariño, sufriendo los candados de ti peñado, y volver a sentir la libertad en mi. La libertad yo quiero, porque yo necesito tu sonrisa, compartiendo tu cariño, sufriendo los candados de ti peñado. Y volver a sentir la libertad en mi. La libertad yo quiero, porque yo necesito tu sonrisa, compartiendo tu cariño, sufriendo los candados de ti peñado. Y nos vamos rápidamente al premio Juan Caballos, comenzó el lunes, acaba hoy, entre otros. Han pasado por allí los integrantes de la comparsa Es Otra Historia, primer premio en comparsa en el concurso de agrupaciones. Con ellos les dejamos, y no olviden que mañana volveremos a hablarles de carnaval, aquí, en 10TVVDA. Soy el duende que recorre tu ciudad, dando vida a una historia sin final. Con el estilo de tu tira, adiós, la libertad yo quiero, porque yo necesito tu fanciendería, Personaje más allá del bien no en mar, cuenta a cuento que defiende su verdad, moraleja que denuncia lo inmoral, contigo, contigo. Mi voz se hará presente donde tu estés, mientras me recibas con calor. Salgo de entre los bosques a tu encuentro, dando la atención, regalando un cobrado viento Yo seré tu fantasía, de contagio y de alegría, te haré olvidar todos los malos momentos, espero tocar tus sentimientos Acércate, contagiate, encalciate, déjame que te dejo probar el veneno, el veneno, el veneno, el veneno El veneno de una fiesta que te impregna hasta los huesos Que te sumerge en un cuento de una bruta que te encanta y te atrapará en un sueño Un amor que te hará despertar y en carroza te lleva a bailar, te dé un beso que te sema gloria Contigo que te va a pasear, y decir todo que te lo da, el mal nunca le traga victoria Ningún príncipe te hará esperar, nunca más dejará de soñar Vivirá otra historia, nuestra propia historia, eso es otra historia ¡Vamos ya! 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 Gracias.